Adentro solo Todo invento acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza Muévete negresa, tú mi cabeza Besas contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza Muévete negresa, tú mi cabeza Besas contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Aquí, ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Aquí, ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna to-to, to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, muévete negresa Tú mi cabeza Besas contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, muévete negresa Tú mi cabeza Besas contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, tú mi cabeza Besas contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Besas contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tú me negresa